Yo, Leila, cuando, en 1993, cuando empecé a grabar discos, fue, como decimos los mexicanos, se me chispó, fue sin querer queriendo, fue después de una relación de ocho años que tenía con el papá de mis hijos, yo para ese tipo no sabía lo que era un baile, lo que era salir, lo que era divertirme, yo era mamá y estudiaba en la high school y en el colegio, en la universidad, entonces, en 1993, a mis 23 años, pues no sabía lo que era el mundo, llegan mis amigas por mí y me dicen, pues vamos a salir, o sea, no puedes estar deprimida aquí en casa, y me llevan a un lugar de baile que se llama el Rancho Grande en Carson, California, y ahí descubrí lo que era la vida de noche, lo que era salir, cuando me echaron unos tequilas y pues ya, media tipsy, mis amigas me retan a subir al escenario a cantar, y pues yo, media mareada, dije, well, fine, no me gusta que me reten porque es cuando quiero comprobar que puedo hacerlo, me subí al escenario a cantar y me gustó la respuesta del público, bueno, no era público, era gente que estaba igual de borracha que yo, ¿verdad? quizás no escuchaba lo que, no escuchaban bien, entonces me aplaudieron y me gustó la respuesta.